Antes de comenzar con el video, tenemos una gran noticia. Si quieres ganar un iPhone 14 o una Play 5, lo único que tienes que hacer es estar suscrito a nuestros 3 canales. Mister Inca, Señor Lobito, Pandita. No olvides de escribir en todos los videos, cuál es el premio que eliges. El sorteo será en el mes de agosto. Ellos ya ganaron con nosotros. Les deseamos mucha suerte a todos. Spiderman es una criatura la cual tiene la apariencia de una persona, pero con cabeza de una bocina. Según algunas personas, esta criatura habría sido captada en distintos lugares, causando el asombro y miedo de mucha gente. Además en internet, están circulando algunos videos donde nos mostrarían a este personaje en la vida real. ¿Crees que exista? Es por eso que hoy veremos... Un señor, el cual investigaba sucesos paranormales, cierto día escuchó el rumor sobre una vivienda, la cual decían que estaba embrujada. Al llegar con todo su equipo de investigación, comenzó a inspeccionar con mucho cuidado el lugar. Mientras recorría las habitaciones, algo muy extraño sucedió. Asombrosamente, un par de criaturas aparecieron delante de este sujeto. Muy asustado, salió huyendo del lugar, llevándose una experiencia que nunca olvidará. Muy asustado, salió huyendo del lugar. Número 2 Este hecho fue grabado por una videocámara, la cual estaba instalada en un pequeño pueblo. Estas imágenes hasta el día de hoy han causado toda una gran polémica en internet. Pues como podemos apreciar el video, nos podemos percatar que un joven se encontraba por los alrededores de un parque y poco después el personaje de Spiderman se aparece de sorpresa, llegando a asustarse mucho. Muchos usuarios de internet al ver el video se quedaron muy asombrados sobre la posible existencia de este personaje. Número 3 La cámara de un dron logró captar un suceso bastante curioso, así que presta mucha atención a las imágenes que podrás observar. Como se puede apreciar, unas criaturas muy extrañas se encontraban en medio de un campo de fútbol y poco después el personaje de Spiderman aparece para enfrentarse a estas criaturas. Luego de que este video fue subido en las redes, causó mucha polémica, ya que algunos mencionaron que todo era falso. Cierto o no, tú tienes la última palabra. Cierto o no, tú tienes la última palabra. Número 4 Un señor afirma que se encontraba trabajando en su oficina. Al pasar un par de horas, se le ocurre echar un pequeño vistazo a sus cámaras de seguridad, las cuales tenía instaladas por toda su vivienda. De pronto, vio algo que le dejó muy confundido, pues pudo ver a una criatura tenebrosa que bajaba del tejado de su casa. Inmediatamente, decidió compartir lo sucedido en internet, causando mucho asombro entre los vecinos de la zona sobre la posible existencia de estas criaturas. Amén. 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 ya que se impactó mucho con lo que pudo presenciar. Luego de ver todos estos videos, ¿crees que este personaje existe en la vida real? ¿O tal vez son videos falsos? Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video.